Hola a todos, en este tutorial te mostraré cómo compartir un vídeo de YouTube a tus historias de Instagram. Así que si estás listo para aprender, empecemos. El proceso es bastante sencillo y funciona tanto para Android como para iOS. Lo primero que debemos hacer es abrir la aplicación de YouTube en tu dispositivo móvil y buscar el vídeo que deseas compartir. Toca el botón de compartir debajo del vídeo. Seleccionamos copiar vínculo. Abrimos la aplicación de Instagram y buscamos la cámara en nuestro ícono de perfil para tomar una foto de la historia. Hacemos clic en el ícono de sticker que aparece en la parte superior de la pantalla. Bajamos hasta que veamos un botón de enlace y seleccionamos. Se abrirá un menú donde debemos pegar nuestro link de YouTube y hacemos clic en compartir. Personaliza tu historia de Instagram según tus preferencias y publica la historia. Y listo, ahora has compartido un vídeo de YouTube en tus historias de Instagram. Gracias por ver este vídeo. Si encontraste útil la información, asegúrate de darle me gusta y suscribirte.